¿Qué pasaría si volvieran esa noche dentro de ti? Qué rico fue cuando te metí y tú sabes lo que hicimos Y ahora sin buscarnos, en la disco nos vimos ¿Qué pasaría si estuviéramos solos en una cama? Hey, hey, recordando como antes yo te lo metía Tu amiga se fue porque te estás quedando Algo te está faltando, baby Y yo la tengo más, yo la tengo más Yo la tengo y te lo doy esta noche Suena su canción, suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más, no lo pienses más, no lo pienses Y tenemos otra noche Y yo te doy lo que te falte, baby Y si nos comemos otra vez, ¿a qué le importa? Esto es cosa nuestra, cuando la bellaca aprieta Lleno de videos, dándole estar la carpeta La tengo brincando en una free Explícita le gusta la letra Tú siempre terminas aquí, mi gata salvaje Yo soy quinta, aquí estás Yo sé, y tú No vas a parar hasta tener lo que quieres Ella está prendida en fuego, quieres que me clame Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes Ya lo que culo tienes Baby, no te hagas, tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco, me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tiene, yo sé cómo te viene Imagínate un baby, si juntamos los nes Por ahora no quiere, la boca la prefiere Se dio un chute en mi ADN Tan calladita la nena Pero bella que ando nunca freno Sudadita, brincando, brillando como mi cadena Ba, ba, baila morena Me mira y me lo agarra, ella sabe pa' qué Es que la noche está buena La disco está llena Pero qué pasaría si estuviéramos solos En una cama Tú y yo chingando Como antes yo te lo matí Ya tu amiga se fue ¿Por qué te estás quedando? Algo te está faltando Oh, 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 oh Yo la tengo más, yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción, suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses y dame otra noche Ponme más, ponme más Dime más, ponme más ¿Qué pasaría si volvieran esa noche dentro de ti? Qué rico fue cuando te metí Y tú sabes lo que hicimos Y ahora sin buscarnos, en la disco nos vimos ¿Qué pasaría si estuviéramos solos? En una cama, hey, hey, recordando Como antes yo te lo metí a tu amiga Se fue, ¿por qué te estás quedando? Algo te está faltando Y yo la tengo más, yo la tengo más Yo la tengo y te lo doy esta noche Suena su canción, suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más, no lo pienses más No lo pienses y te damos otra noche Y yo te doy lo que te falte Y si nos comemos otra vez ¿A quién le importa? Esto es cosa nuestra Cuando la ve y a cara aprieta Lleno de videos, dándole estar la carpeta La tengo brincando en una play Explícita, le gusta la lista Tú siempre termina aquí Miga tan salvaje Yo soy quien está quieta Yo sé, ¿y tú? No vas a parar hasta tener lo que quieres Ella está prendida en fuego Quieres que me clame Quiero que me clame Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes Ya lo que culo tienes Baby, no te hagas, tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco, me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tiene Yo sé cómo te viene Imagínate un baby Si juntamos los nes Por ahora no quieres La boca la prefiere Se dio un chute en mi ADN Tan calladita la nena Pero bella que ando nunca freno Su dedita brincando Brillando como mi cadena Bap, bap, baila morena Me mira y me lo agarra Ella sabe pa' qué Es que la noche está buena La disco está llena Pero qué pasaría si estuviéramos solos En una cama Te y yo chingando Como antes yo te lo matí Y tu amiga se fue Porque te estás quedando O algo que está faltando Yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la ves Nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses Y dame otra noche No lo pienses más Dime más Ponlo más Eh, eh, eh ¿Qué pasaría si volvieran esa noche? Dentro de ti Qué rico fue cuando te metí Y tú sabes lo que hicimos Y tú sabes lo que hicimos Y ahora sin buscarnos En la disco nos vimos ¿Qué pasaría si estuviéramos solos? De una cama De una cama Hey, hey Recorrando Como antes yo te lo metí Y tu amiga se fue Porque te estás quedando Algo que está faltando Baby Y yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la ves Y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses Y dame otra noche Y yo te doy lo que te falte Baby Y si nos comemos otra vez ¿A qué le importa? Esto es cosa nuestra Cuando la veía a cara aprieta Lleno de videos Dándole estar la carpeta La tengo brincando en una play Explícita le gusta la lista Tú siempre terminas aquí Mi gata salvaje Yo soy quien está quieta Yo sé ¿Y tú? No vas a parar Hasta tener lo que quieres Ella está prendida Y en fuego Quieres que me clame Quieres que me clame Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes Y a lo que culo tienes Baby no te haga Tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco Me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tiene Yo sé cómo te viene Imagínate un baby Si juntamos los genes Por ahora no quieres La boca la prefieres Se dio un chute en mi ADN Tan calladita la nena Pero bella que ando nunca frena Su dedita brincando Brillando como mi cadena Ba 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 baila morena Me mira y me lo agarra Ya sabes pa' qué Es que la noche está buena La disco está llena Pero qué pasaría si estuviéramos solos En una cama Tú y yo chingando Como antes yo te lo matí Y tu amiga se fue Por qué te estás quedando O algo te está faltando Oh, 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 oh Yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses y dame otra noche Ponme más Ponme más Ponme más Dime más Ponme más ¿Qué pasaría si volvieran Esa noche dentro de ti? Qué rico fue cuando te metí Y tú sabes lo que hicimos Y ahora sin buscarnos En la disco nos vimos ¿Qué pasaría si estuviéramos solos? En una cama, ey, ey, recordando Como antes yo te lo metí A tu amiga se fue ¿Por qué te estás quedando? Algo te está faltando Y yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción, suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más, no lo pienses más No lo pienses y te doy otra noche Y yo te doy lo que te falte Y si nos comemos otra vez ¿A quién le importa? Esto es cosa nuestra Cuando la bella cara aprieta Lleno de videos Dándole estar la carpeta La tengo brincando en una play Explícita, le gusta la lista Tú siempre termina aquí Mi gata salvaje Yo soy quien está quieta Yo sé, ¿y tú? No vas a parar hasta tener lo que quieres Ella está prendida en fuego Quiere que me clame Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes Ya lo que culo tienes Baby, no te hagas, tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tiene Yo sé cómo te viene Imagínate un baby Si juntamos los nes Por ahora no quiere La boca la prefiere Se dio un chute en mi ADN Tan calladita la nena Pero bella que ando nunca freno Su dedita brincando Brillando como mi cadena Ba, ba, baila morena Me mira y me lo agarra Ella sabe pa' qué Es que la noche está buena La disco está llena Pero qué pasaría Si estuviéramos solos En una cama Tú y yo chingando Como antes yo te lo matí Y tu amiga se fue Porque te estás quedando Algo que está faltando Yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses y damos la noche Dime más Dime más Dime más Dime más Dime más si volvieran esa noche dentro de ti qué rico fue cuando te metí y tú sabes lo que hicimos y ahora sin buscarnos en la disco nos vimos qué pasaría si estuviéramos solos en una cama recordando como antes yo te lo metí a tu amiga se fue porque te estás quedando algo te está faltando y yo la tengo más yo la tengo más yo la tengo y te lo doy esta noche suena su canción suena su canción tú la ves y nadie la conoce no lo pienses más no lo pienses más no lo pienses y te damos esta noche y yo te doy lo que te falte bebe y si nos comemos otra vez a qué le importa esto es cosa nuestra cuando la bella cara aprieta lleno de vídeos dándole esta la carpeta la tengo brincando en una explicita le gusta la alerta tú siempre termina aquí mi gata salvaje yo soy quien está quieta yo sé y tú no vas a parar hasta tener lo que quieres ella está prendida en fuego quiere que me clame ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes diablo qué culo tienes baby no te haga tú sabes lo que va a pasar si no te la saco me vas a tener que envasar tú sabes quién la tiene yo sé cómo te viene imagínate un baby si juntamos no lo viene por ahora no quiere la boca la prefiere se dio un chute en mi ADN tan calladita la nena pero bella que ando nunca frena su dedita brincando brillando como mi cadena va va baila morena me mira y me lo agarra ya sabe para qué es que la noche está buena la disco está llena pero qué le pasaría si estuviéramos solos en una cama tú y yo chingando como antes yo te lo matí a tu amiga se fue porque te estás quedando algo te está faltando yo la tengo más yo la tengo más yo la tengo y te la doy esta noche suena su canción suena su canción tú la ves y nadie la conoce no lo pienses más no lo pienses más no lo pienses y dame otra noche y 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 Qué pasaría si estuviéramos solos En una cama, hey, hey, recordando Como antes yo te lo metía Tu amiga se fuera porque te estás quedando Algo te está faltando, baby Y yo la tengo más, yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción, suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más, no lo pienses más, no lo pienses Y te doy otra noche Y yo te doy lo que te falte, baby Y si nos comemos otra vez, ¿a qué le importa? Esto es cosa nuestra, cuando la bella cara aprieta Lleno de videos, dándole tal la carpeta La tengo brincando en una split Split, si te le gusta la lista Tú siempre terminas aquí Mi gata salvaje, yo soy quien está quieta Yo sé y tú No vas a parar hasta tener lo que quieres Ella está prendida en fuego, quieres que me clame Quiero que me clame Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes Ya lo que culo tienes Baby no te haga, tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tiene Yo sé cómo te viene Imagínate un baby Si juntamos los nes Por ahora no quiere La boca la prefiere Se dio un chute en mi ADN Tan calladita la nena Pero bella que ando nunca freno Su dojita brincando Brillando como mi cadena Bap, bap, baila morena Me mira y me lo agarra Ella sabe pa' qué Es que la noche está buena La disco está llena Pero qué pasaría si estuviéramos solos En una cama Tú y yo chingando Como antes yo te lo matí Y tu amiga se fue Porque te estás quedando O algo te está faltando Yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses y dame otra noche Dime más Dime más Dime más Si volvieran Esa noche Dentro de ti Qué rico fue Cuando te metí Tú sabes lo que hicimos Y ahora sin buscarnos En la disco nos vimos Qué pasaría si estuviéramos solos En una cama Hey, hey Recordando Como antes yo te lo metí Tu amiga se fue Porque te estás quedando Algo te está faltando Y yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses Y tengo otra noche Y yo te doy lo que te falte Bebe Y si nos comemos otra vez ¿A qué le importa? Esto es cosa nuestra Cuando la bellaca aprieta Lleno de videos Dándole esta la carpeta La tengo brincando En una split Explícita le gusta la lista Tú siempre termina aquí Mi gata salvaje Yo soy quien está quieta Yo sé ¿Y tú? No vas a parar Hasta tener lo que quieres Ella está prendida en fuego Quiere que me clame Quiere que me clame Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes Ya lo que culo tienes Baby no te haga Tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco Me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tiene Yo sé cómo te viene Imagínate un baby Si juntamos los nenes Por ahora no quiere La boca la prefiere Se dio un chute en mi ADN Tan calladita la nena Pero bella que ando nunca freno Sudadita brincando Brillando como mi cadena Ba-ba-baila morena Me mira y me lo agarra Ella sabe pa' qué Es que la noche está buena La disco está llena Pero qué pasaría si estuviéramos solos En una cama Tú y yo chingando Como antes yo te lo matí Y tu amiga se fue ¿Por qué te estás quedando? O algo te está faltando Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué pasaría si volvieran esa noche dentro de ti? Qué rico fue cuando te metí Tú sabes lo que hicimos Y ahora sin buscarnos en la disco nos vimos ¿Qué pasaría si estuviéramos solos En una cama, hey, hey, recordando Como antes yo te lo metía Tu amiga se fue porque te estás quedando Algo te está faltando, baby Y yo la tengo más, yo la tengo más Yo la tengo y te lo doy esta noche Suena su canción, suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más, no lo pienses más, no lo pienses Y te damos esta noche Y yo te doy lo que te falte, baby Y si nos comemos otra vez, ¿a qué le importa? Esto es cosa nuestra cuando la ve ya que la aprieta Lleno de videos, dándole estar la carpeta La tengo brincando en una split Explicita, le gusta la lista Tú siempre termina aquí Mi gata salvaje, yo soy quien está quieta Yo sé, y tú no vas a parar Hasta tener lo que quieres Ella está prendida en fuego Quieres que me clame Quiero que me clame Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes Di a lo que culo tienes Baby, no te hagas, tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tiene Yo sé cómo te viene Imagínate un baby Si juntamos los genes Por ahora no quieres La boca la prefiere Y se dio un chute en mi ADN Tan calladita la nena Pero bella que ando nunca freno Su dedita brincando Brillando como mi cadena Ba, ba, baila morena Me mira y me lo agarra Ella sabe pa' qué Es que la noche está buena La disco está llena Pero qué pasaría si estuviéramos solos En una cama Tú y yo chingando Como antes yo te lo matí Y tu amiga se fue Porque te estás quedando Algo que está faltando Yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses y damos otra noche Ponme más, ponme más Dime más, ponme más Ey, 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 ey ¿Qué pasaría si volvieran esa noche dentro de ti? Qué rico fue cuando te metí Tú sabes lo que hicimos Y ahora sin buscarnos en la disco nos vimos ¿Qué pasaría si estuviéramos solos en una cama? Ay, ay, recordando como antes yo te lo metí A tu amiga se fuera porque te estás quedando Algo te está faltando, baby Y yo la tengo más, yo la tengo más Yo la tengo y te lo doy esta noche Suena su canción, suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más, no lo pienses más, no lo pienses Y te doy otra noche Y yo te doy lo que te falte Y si nos comemos otra vez ¿A qué le importa? Esta es cosa nuestra Cuando la bella cara aprieta Lleno de videos Dándole estar la carpeta La tengo brincando en una explica Explica, le gusta la alerta Tú siempre terminas aquí Mi gata salvaje Yo soy quien está quieta Yo sé, ¿y tú? No vas a parar hasta tener lo que quieres Ella está prendida en fuego Quieres que me clame Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes Ya lo que culo tienes Baby no te haga, tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tiene Yo sé cómo te viene Imagínate un baby Si juntamos los genes Por ahora no quiere La boca la prefiere Y se dio un chute en mi ADN Tan calladita la nena Pero bellaqueando nunca frena Su dañita brincando Brillando como mi cadena Ba, ba, baila morena Me mira y me lo agarra Ella sabe pa' qué Es que la noche está buena La disco está llena Pero qué pasaría Si estuviéramos solos En una cama Tío chingando Como antes yo te lo matí A tu amiga se fue Porque te estás quedando O algo te está faltando Yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses y dame otra noche Ponme más, ponme más Dime más, ponme más ¿Qué pasaría si volvieran? Esa noche dentro de ti Qué rico fue cuando te metí Tú sabes lo que hicimos Y ahora sin buscarnos En la disco nos vimos Qué pasaría si estuviéramos solos En una cama Ay, ay, recordando Como antes yo te lo metí A tu amiga se fue Porque te estás quedando Algo te está faltando Y yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses Sí, te dame otra noche Y yo te doy lo que te falte Bebe Y si nos comemos otra vez ¿A quién le importa? Esto es cosa nuestra Cuando la veía cara aprieta Lleno de videos Dándole estar la carpeta La tengo brincando en una split Explícita, le gusta la lista Tú siempre termina aquí Mi gata salvaje Yo soy quien está quieta Yo sé, y tú No vas a parar Hasta tener lo que quieres Ella está prendida en fuego Quieres que me clame Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes Ya lo que culo tienes Baby, no te hagas Tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco Me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tienes Yo sé cómo te viene Imagínate un baby Si juntamos los genes Por ahora no quieres La boca la prefiere Se dio un chute en mi ADN Tan calladita la nena Pero bella que ando nunca freno Su dedita brincando Brillando como mi cadena Baila morena Me mira y me lo agarra Ella sabe pa' qué Es que la noche está buena La disco está llena Pero qué pasaría si estuviéramos solos En una cama Tú y yo chingando Como antes yo te lo matí Y tu amiga se fue ¿Por qué te estás quedando? Algo te está faltando Yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses y dame otra noche No lo pienses más Ponme más Ponme más Dime más Ponme más Eh, eh, eh Que pasaría si volvieran Esa noche Dentro de ti Que rico fue Cuando te metí Y tú sabes lo que hicimos Y ahora sin buscarnos En la disco nos vimos Que pasaría si estuviéramos Solos En una cama Me recordando Como antes yo te lo metí A tu amiga se fuera Porque te estás quedando Algo te está faltando Y yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te lo doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses y te damos esta noche Y yo te doy lo que te falte Bebé Y si nos comemos otra vez ¿A qué le importa? Esto es cosa nuestra Cuando la veía Que la aprieta Lleno de videos Dándole estar la carpeta La tengo brincando en una Explícita Explícita Le gusta la letra Tú siempre termina aquí Mi gata salvaje Yo soy quien está quieta Yo sé Y tú No vas a parar Hasta tener lo que quieres Ella está prendida en fuego Quieres que me queme Quiero que me queme Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes Ya lo que culo tienes Baby no te haga Tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco Me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tiene Yo sé cómo te viene Imagínate un baby Si juntamos los genes Por ahora no quiere La boca la prefiere Se dio un chute en mi ADN Tan calladita la nena Pero bella que ando nunca freno Su dedita brincando Brillando como mi cadena Ba-ba-ba-ba y la morena Me mira y me lo agarra Ella sabe pa' qué Es que la noche está buena La disco está llena Pero qué pasaría Si estuviéramos solos En una cama Tú y yo chingando Como antes yo te lo matí Y tu amiga se fue Porque te estás quedando Algo que está faltando Yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses y damos otra noche Dime más Dime más Dime más Si volvieron esa noche dentro de ti Qué rico fue cuando te metí Tú sabes lo que hicimos Y ahora sin buscarnos En la disco nos vimos Qué pasaría si estuviéramos solos En una cama Ay, ay, recordando Como antes yo te lo metí Y tu amiga se fue Porque te estás quedando Algo te está faltando Y yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses Y tenemos otra noche Y yo te doy lo que te falte Bebe Y si nos comemos otra vez ¿A quién le importa? Esto es cosa nuestra Cuando la bellaca aprieta Lleno de videos Dándole esta la carpeta La tengo brincando en una split Explícita le gusta la lista Tú siempre termina aquí Mi gata salvaje Yo soy quinta quieta Yo sé Y tú No vas a parar Hasta tener lo que quieres Ella está prendida en fuego Quieres que me clame Quiero que me clame Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes Di a lo que culo tienes Baby no te haga Tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco Me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tiene Yo sé cómo te viene Imagínate un baby Si juntamos los genes Por ahora no quieres La boca la prefiere Se dio un chute en mi ADN Tan calladita la nena Pero bella que ando nunca frena Su doble y está brincando Brillando como mi cadena Ba-ba-baila morena Me mira y me lo agarra Ella sabe pa' qué Es que la noche está buena La disco está llena Pero qué pasaría si estuviéramos solos En una cama Tú y yo chingando Como antes yo te lo matí A tu amiga se fue Porque te estás quedando Algo te está faltando Yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la vas y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses y dame otra noche Dime más Ponme más Dime más Ponme más Eh, eh, eh Que pasaría si volvieran Esa noche Dentro de ti Que rico fue Cuando te metí Tú sabes lo que hicimos Y ahora sin buscarnos En la disco nos vimos Que pasaría si estuviéramos solos En una cama Ey, ey Recordando Como antes yo te lo metí A tu amiga se fue Porque te estás quedando Algo te está faltando Bebé Y Yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses Y dame otra noche Y yo te doy lo que te falte Bebé Y si nos comemos otra vez ¿A quién le importa? Esto es cosa nuestra Cuando la veía Que la aprieta Lleno de videos Dándole estar la carpeta La tengo brincando En una play Explícita Le gusta la alerta Tú siempre termina aquí Mi gata salvaje Yo soy quien está quieta Yo sé ¿Y tú? No vas a parar Hasta tener lo que quieres Ella está prendida en fuego Quieres que me clame Lo que me clame Ya por mi mente pasa Hacerte un par de nenes Ya lo que culo tienes Baby no te haga Tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco Me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tiene Yo sé cómo te viene Imagínate un baby Si juntamos los nes Por ahora no quieres La boca la prefiere Se ve un chute en mi ADN Tan calladita la nena Pero bella que ando nunca freno Sudadita brincando Brillando como mi cadena Ba-ba-ba-ba y la morena Me mira y me lo agarra Ya sabes pa' qué Es que la noche está buena La disco está llena Pero qué pasaría Ya si estuviéramos solos En una cama Tú y yo chingando Como antes yo te lo matí Y tu amiga se fue Porque te estás quedando Algo te está faltando Oh, 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 oh Piensa en más No lo piensa Y dame otra noche Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ponme más, ponme más Dime más, ponme más Eh, eh, eh ¿Qué pasaría si volvieran? Esa noche Dentro de ti Qué rico fue Cuando te metí Tú sabes lo que hicimos Y ahora sin buscarnos En la disco nos vimos Qué pasaría si estuviéramos solos En una cama Eh, eh, recordando Como antes yo te lo metí Ya tu amiga se fue Porque te estás quedando Algo te está faltando Bebé Y Yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te lo doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses Y dame otra noche Y yo te doy lo que te falte Bebé Y si nos comemos otra vez ¿A qué le importa? Esto es cosa nuestra Cuando la ve ya se aprieta Lleno de videos Me gustando Le está la carpeta La tengo brincando En una split Explícita Le gusta la lista Tú siempre termina aquí Mi gata salvaje Yo soy quien está quieta Yo sé Y tú No vas a parar Hasta tener lo que quieres Ella está prendida en fuego Quieres que me queme Quiero que me queme Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes Ya lo que culo tienes Baby no te haga Tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco Me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tiene Yo sé cómo te viene Imagínate un baby Si juntamos los genes Por ahora no quieres La boca la prefiere Se dio un chute en mi ADN Tan calladita la nena Pero bella que ando nunca freno Su dedita brincando Brillando como mi cadena Baila morena Me mira y me lo agarra Ella sabe pa' qué Es que la noche está buena La disco está llena Pero qué pasaría Si estuviéramos solos En una cama Tú y yo chingando Como antes yo te lo matí Y tu amiga se fue Porque te estás quedando O algo te está portando Yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la vas Y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses Y dame otra noche Ponme más Ponme más Dime más Ponme más Eh, eh, eh Que pasaría si volvieran ¿Qué pasaría si estuviéramos solos? 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 pero bellaqueando nunca frena, su dedita brincando, brillando como mi cadena, va, va, baila morena, me mira y me lo agarra y ya sabe pa' qué, es que la noche está buena, la disco está llena, pero qué pasaría si estuviéramos solos en una cama, tío chingando, como antes yo te lo matía, tu amiga se fue porque te estás quedando o algo te está faltando. Yo la tengo más, yo la tengo más, yo la tengo y te la doy esta noche, suena su canción, suena su canción, tú la ves y nadie la conoce, no lo pienses más, no lo pienses más, no lo pienses y dame otra noche. Ponlo más, ponlo más, eh, 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 eh. ¿Qué pasaría si volvieran esa noche dentro de ti? Qué rico fue cuando te metí y tú sabes lo que hicimos. Y ahora sin buscarnos, en la disco nos vimos. Qué pasaría si estuviéramos solos en una cama, ay, 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 recordando, como antes yo te lo metía, tú a mí ya se fue porque te estás quedando, algo te está faltando, baby. Y yo la tengo más, yo la tengo más, yo la tengo y te la doy esta noche, suena su canción, suena su canción, tú la ves y nadie la conoce, No lo pienses más, no lo pienses más, no lo pienses Y te damos otra noche Y yo te doy lo que te falte, bebé Y si nos comemos otra vez, ¿a quién le importa? Esto es cosa nuestra, cuando la ve y la cara aprieta Lleno de videos, dándole estar la carpeta La tengo brincando en una split Explícita, le gusta la lista Tú siempre termina aquí, mi gata salvaje Yo soy quien está quieta, yo sé, y tú No vas a parar hasta tener lo que quieres Ella está prendida en fuego, quieres que me clame Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes Ya lo que culo tienes Baby, no te hagas, tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco, me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tiene, yo sé cómo te viene Imagínate un baby, si juntamos los genes Por ahora no quiere, la boca la prefiere Se dio un chute en mi ADN Tan calladita la nena, pero bella que ando nunca freno Su dedita brincando, brillando como mi cadena Ba, ba, baila morena Me mira y me lo agarra, ya sabes pa' qué Es que la noche está buena, la disco está llena Pero qué pasaría si estuviéramos solos En una cama, tú y yo chingando Como antes yo te lo matí a tu amiga Se fue porque te estás quedando Algo te está faltando Yo la tengo más, yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción, suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más, no lo pienses más No lo pienses y damos otra noche Dime más, dime más, ponlo más Qué pasaría si volvieran Esa noche dentro de ti Qué rico fue cuando te metí Tú sabes lo que hicimos Y ahora sin buscarnos En la disco nos vimos Qué pasaría si estuviéramos solos En una cama, hey, hey, recordando Como antes yo te lo metí a tu amiga Se fue porque te estás quedando Algo te está faltando Y yo la tengo más, yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción, suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más, no lo pienses más No lo pienses y damos otra noche Y yo te doy lo que te falte Y si nos comemos otra vez ¿A qué le importa? Esto es cosa nuestra Cuando la ve y a cada prieta Lleno de videos Me gustando, le está la carpeta La tengo brincando en una pli Y si te le gusta la lista Tú siempre terminas aquí Mi gata salvaje Yo sé, y tú no vas a parar Hasta tener lo que quieres Ella está prendida en fuego Quieres que me clame Quiero que me clame Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes Ya lo que el culo tienes Baby no te haga, tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tiene, yo sé cómo te viene Imagínate un baby Si juntamos los nes Por ahora no quieres La boca la prefiere Se dio un chute en mi ADN Tan calladita la nena Pero bella que ando nunca freno Su doiguita brincando, brillando como mi cadena Ba, ba, baila morena Me mira y me lo agarra Ella sabe pa' qué Es que la noche está buena La disco está llena Pero qué pasaría si estuviéramos solos En una cama Tú y yo chingando Como antes yo te lo matí Y tu amiga se fue Porque te estás quedando O algo te está faltando Yo la tengo más, yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción, suena su canción Tú la vas y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses y dame otra noche Ponlo más, ponlo más Dime más, ponlo más Eh, eh, eh Qué pasaría si volvieran esa noche dentro de ti Qué rico fue cuando te metí Tú sabes lo que hicimos Y ahora sin buscarnos Y ahora sin buscarnos En la disco nos vimos Qué pasaría si estuviéramos solos En una cama Eh, eh, recordando Como antes yo te lo metí Que tu amiga se fue Porque te estás quedando Algo te está faltando Algo te está faltando Algo te está faltando Lleno de video Lleno de video está en la carpeta Lleno de video está en la carpeta Lleno de video está en la carpeta La tengo brincando en una free Explícita le gusta la lista Tú siempre terminas aquí Mi gata salvaje Yo soy quien está quieta Yo sé, y tú No vas a parar Hasta tener lo que quieres Ella está prendida en fuego Quieres que me clame Quiero que me clame Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes Ya lo que culo tienes Baby, no te hagas Tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco Me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tiene Yo sé cómo te viene Imagínate un baby Si juntamos los genes Por ahora no quiere La boca la prefiere Se dio un chute en mi ADN Tan calladita la nena Pero bella que ando nunca frena Su dedita brincando Brillando como mi cadena Baila morena Me mira y me lo agarra Ella sabe pa' qué Es que la noche está buena La disco está llena Pero qué pasaría Si estuviéramos solos En una cama Tú y yo chingando Como antes yo te lo matí A tu amiga se fue Porque te estás quedando Algo te está faltando Yo la tengo más Yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses y damos otra noche Dime más Dime más Dime más Dime más Si volviendo más Esa noche, dentro de ti Qué rico fue cuando te metí Tú sabes lo que hicimos Y ahora sin buscarnos En la disco nos vimos Qué pasaría si estuviéramos Solos en una cama Hey, hey, recordando Como antes yo te lo metía Tu amiga se fuera porque te estás quedando Algo te está faltando, baby Y yo la tengo más, yo la tengo más Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción, suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más, no lo pienses más, no lo pienses Y dejemos otra noche Y yo te doy lo que te falte, baby Y si nos comemos otra vez, ¿a quién le importa? Esto es cosa nuestra Cuando la bella cara aprieta Lleno de videos dándole estar la carpeta La tengo brincando en una split Explícita, le gusta la lista Tú siempre termina aquí Mi gata salvaje Yo soy quien está quieta Yo sé, ¿y tú? No vas a parar hasta tener lo que quieres Ella está prendida en fuego Quieres que me clame Ya por mi mente vas a hacerte un par de nenes Ya lo que culo tienes Baby no te haga, tú sabes lo que va a pasar Si no te la saco me vas a tener que envasar Tú sabes quién la tiene Yo sé cómo te viene Imagínate un baby Si juntamos los nenes Por ahora no quiere La boca la prefiere Se dio un chute en mi ADN Tan calladita la nena Pero bella que ando nunca freno Suedadita brincando, brillando como mi cadena Ba, ba, baila morena Me mira y me lo agarra y ya sabe pa' qué Es que la noche está buena La disco está llena Pero qué pasaría si estuviéramos solos En una cama Tú y yo chingando Como antes yo te lo matí Ya tu amiga se fue ¿Por qué te estás quedando? Algo te está faltando Oh, 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 oh Yo la tengo ma' Yo la tengo ma' Yo la tengo ma' Yo la tengo y te la doy esta noche Suena su canción Suena su canción Tú la ves y nadie la conoce No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses y dame otra noche Oh, 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 oh Ponme más Ponme más Dime más Ponme más Eh, eh, eh